Buenos días desde la localidad de cabanes hoy hemos venido aquí hasta aquí para hacer el recorrido de la previa de la marcha que se celebrará el próximo 4 de septiembre aquí marcha btt vamos a hacer el recorrido largo hemos escogido el mejor día del año el día más caluroso de este verano y además vamos a hacer lo que vamos a hacer en compañía de una buena grupeta oscar jordi fran y eva ellos conocen el camino yo no pero con lo que nos espera tenéis claro que vamos a hacer el recorrido entero 50 y pico kilómetros hay dos alternativas la marcha corta y la marcha larga nos nosotras la marcha larga no gusta sufrir pero empezamos salida desde cabanes por dos kilómetros de camino asfaltado giramos a la izquierda y pista de tierra con tendencia a picar hacia arriba durante algo más de dos kilómetros y os avanzo que la subida será la más noble de las que haremos hoy coronamos esta primera subida o tacha iniciamos bajada rápida por pista y casi sin darnos cuenta nos enfrentaremos a la primera senda del día kilómetro seis y medio y primera subida técnica que nos servirá para hacer boca de lo que nos iremos encontrando por el camino posiblemente el de cabanes sea uno de los circuitos con más subidas técnicas de castellón y ah y ah 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 muy duro ah yo no está bajando me da una tranquilidad que flipas ah yo paso viendo a fran Fran, te gusta sufrir, eh. Vamos, vamos, cuadrilla. Kilómetro 50 ahí delante, todo recto. Alrededor del kilómetro 8 entramos en una nueva senda que tiene un poquito de todo, tierra, piedra, rocas y algún paso técnico. Nueva senda, algo más corta que la anterior, pero con ese puntito extra que da este terreno tan rocoso. Proseguimos a través de pista con un tramo de bajada reventadísimo que nos servirá para acercarnos a nuestro primer reto real, la senda del Estreballaos. Polinesios, no hay piedra aquí tampoco. He perdido los brackets, tío, ahí detrás. Se me han caído los brackets y los empates, tío. ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es guapa, eh. Cuidado, Eva, hacía lo primero, ¿vale? Cuidado el primer trámite. Vale, vale. Kilómetro 13 y entramos en la madre de todas las sendas de este circuito, la senda del Estreballaos, senda con dos partes bien diferenciadas. La primera, más suave rodadora, y la segunda, donde se convierte en una trialera kilométrica de alto nivel, técnico, que no dejará espacio al más mínimo despiste. Sin duda alguna, es un disfrute para los sentidos de cualquier biker. Así que, a disfrutarla. Un poquito de piedra. 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos al tramito chungo. ¡Madre mía! ¡Estoy reventado! ¡Qué trabajo de brazos! ¡Madre mía! No, no, aquí abajo. Te tranquilo. Este es el tramo que decías tú. Nada, no hay problema. No, no, la bajo andando. Aviso a nuevos navegantes por la zona. Estos 20 y pico metros de tramo están muy rotos. En mi caso hay más que a perder que a ganar. Así que mejor aseguramos la jugada. ¡Guay! Pues así es como se baja. Como lo ha bajado Frank. Dura, técnica y larguísima. Y no se acaba, eh. No lo tengo claro. Lo tengo que asimilar, eh. Lo tengo que dar vueltas. Queda otro tramo, eh. ¿No hemos acabado la sienda esta? ¡No! La cara se ha puesto. No hemos acabado la sienda esta todavía, eh. ¡Pero esto qué mierda es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguimos al fin del travedor. ¡Felita, eh! ¡Felita, eh! ¡Fin de senda! ¡Alucinante, eh! Por suban. tras tres kilómetros de pista mayormente asfaltada comenzamos el ascenso a más de encaixa larga subida que tal y como irá avanzando incrementará más su pendiente y se irá rompiendo hasta el punto de convertirse en cada vez más 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 y más técnica y entramos en pista que creo que va a ser bastante rodadora en modo acuático hasta ahora las gafas tienen modo chorre de arcos igual no veo la mierda el cubito de naranja no veo el chalo no hay manera de aburrirse darle al botón cambiarme la cámara cambiarme la cámara si no tengo nada seco tengo vuelo hasta los manguitos de la bicicleta madre mía vale ahora sí que salimos ponte larga no sé si se ve la foto pero la playa se ve mejor en la playa escucha yo estoy como si me hubieran tirado eso soy yo siempre verano o invierno no, tú ambas cinco arriba arriba chapapote le doy y sale agua por al lado de la mano madre mía la derecha me sale ahora eso es interesante dice Eva que aquí la larga se va a la derecha y la corta a la izquierda o sea todo el tramo que me has hecho es compartido ah que bien oye pues los de la corta también disfrutarán bueno mitad de recorrido y 615 metros me salen a mí acumulados kilómetro 28 finalizamos tramo de pista de tierra y entramos en nuestra siguiente senda senda sin ninguna complicación técnica más allá de lo que podéis ver aquí a estas alturas del recorrido la calor no se está haciendo mella nuestro problema comienza a ser la falta de agua toca buscar pozo o fuente si no llegamos a encontrar a esta mujer tú ves esa de las garrafas pues hasta esa me meto en el pote agua para todos gracias pero paraís que vinguen de Alemania buena fuente que hemos encontrado menos mal gracias a Eva nos ha salvado la vida porque yo estaba viendo ya las existencias al mínimo pero muy agradable esa mujer y encima nos ha dicho que tenemos un pozo ahí antes de entrar hasta Arvillitas o sea eso es un punto también este no lo sabíamos lo del pozo este vale Jordi vamos otra subida más a buen desnivel en esta ocasión por pista buena allá va la grupeta sube que sube pues subida guapa suerte que he estado hormigonada y ya acumulamos bastante 900 metros acumulados kilómetro 36 ahí vamos dándole venga venga hostia si, si menudo chepazo se mete voy para abajo y voy a volver a subir no me quedamos a gusto si estamos locos seguimos aquí así ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! Mucha piedra, ¿eh? Muy estrecho lo veo ¡Vamos! La suita guapa, ¿eh? Me impresiona bastante Aunque luego es fácil Relativamente fácil bajar ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡La madre que me parió! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡No hay agua! ¡Esto es lo mejor de la ruta! ¡Uy! ¡Color más buena! ¡Qué coño! ¡Me voy a esperar! ¡Hostia! ¡Que quieres que me espere! ¡Madre mía! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Qué bueno, tío! ¡Aquí vemos un charco de agua y nos volvemos locos! ¡Me muero! ¡Hostia! ¡Qué ganas de agua tenía, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El verano ya llegó! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Fresca, ¿eh? ¡Fresquita! Ahora puedo hacer la marcha entera otra vez ¡Ira, ira, ira! ¡Javi! ¡Estamos ahogados! ¡Javi! ¡Estamos ahogados, loco! ¡Puedes mirar que me hundía la cabeza abajo! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡En el pesebre, Charlie! ¡Échame un cubo aquí en el pesebre! Pero... ¡Cando de cubo aquí en el pesebre! ¡Cando de cubo aquí en el pesebre! ¡Que me preocupes hacer las mothpuntas! ¡Carlie, me propusas hacer las mothpuntas! ¡Bautízame, Charlie! ¡Bautízame! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡El nombre del padre! ¡Yo te bendigo el nombre del padre! ¡Ja, ja, 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 ja! Dejamos atrás el pozo de la locura y retomamos nuestro camino. Poco más de un kilómetro de recorrido y llegamos al siguiente cruce. ¿A 200 metros? Sí. Está donde te he dicho, aquí se separa la corta de la larga. Vale. 200 metros para allá. Joder, vaya vuelta, hemos hecho un bucle guapo. Sí, pues imagínate si la corta son 30 y la otra, 53. 39 y 53. 800 metros y no estoy. Algo más de 4 kilómetros de pista de tierra rápida y rodadora que nos dejarán a las puertas de la senda de Pla de Benazquez. Senda de tipo mixto, tierra, piedra y algún tramo de rocas pequeñas, sin dificultad técnica ni desniveles destacables. Tras otro kilómetro de pista rápida, llegamos hasta los últimos obstáculos de nuestra ruta. La senda del barranco de Saura y la subida de Fandancos. Subida técnica, dice Fran. Subidita técnica, pero técnica de verdad, se va a quedar de broma. Madre mía. ¿Qué nos pasa? La pico en la avispa ahí, loco. Hostia. La pico en la avispa. Me cago en 10. Un poco de agua. Un poco de agua. Cierra, cierra. Cabe la barruja. ¿Dónde te vas a dar el suelo? A mí siempre me han dicho eso. Eso es una leyenda. Sí, compi. Pero compiti. Joder, sigue nada. Uy, que somos del 80. Me cago en yo y has hecho la mili. No seas todo maricona, hostia. Está ardiendo la oreja ahora mismo, loco. Eso del barro es una leyenda albana. Lo pico que es amoníaco. No tendrás alergia, ¿no? ¿Tiene una alergia? No lo sé. Me duele mucho, eh. No hay que nada. Hostia. Muchísimo dolor, eh. Zona de subida dura, seca y brusca a nivel técnico. Madre mía. Vamos. Oye. ¿Estás bien? Se lo ha tragado una planta. Había una planta que viví por ahí. Iba delante de mí y ha desaparecido. Hostia. Yo no me peleo con la bici. Que no me ha hecho nada. Wow. Qué tortura de subida. Subidita chula, ¿eh? De cara al final. Aquí hay que venir con mucha fuerza, ¿eh? Sí. Con cartucho guardado. Y nosotros no nos hemos guardado. Nosotros no hemos guardado nada de nada. Y por fin, bajada súper rápida por pista hasta la llegada a Cabanes, con las alforjas repletas de muchas historias que contar. Bruta finalizada, ¿eh? Muy buena, Jordi, tío. Muy bien, José. ¿Cómo más? ¿Eh? Hostia. Trialera para abajo, trialera para arriba y la bici se lo va a currar, ¿eh? Si vas con 120, yo creo que hasta incluso mejor. Mejor, mejor. Pero muy chula. Sí, sí. Los últimos 10 kilómetros se nos han hecho un poquito bola. Sí. Porque hay mucha piedra a contrapelo y mucha subida y bajada técnica. Sí, sí, sí. Todo técnico. Ahí es cuestión de valorar si hacer la marcha larga o la marcha corta. Pero bueno. Una pasada de día. La verdad es que ruta muy recomendable. Tiene de todo. No nos vamos a aburrir. Venga. Adiós. ¡Coño! ¡Me voy a esperar! ¡Ostras, que quieren que me espere! ¡Madre! ¡El verano ya llegó! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Aborrar! ¡Adiós! ¡Adiós!